Pasión que redime 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 de Corlan y compañía. Londres, París, la Quinta Avenida y es uno de nuestros principales anunciantes. Lo que Shirley quiere decir. Ya sé lo que Shirley quiere decir. Siempre sé lo que Shirley quiere decir. Quiere saber por qué he suprimido el artículo de las famosas joyas del señor Corlan. Y he oído que el número de abril tampoco incluirá el artículo. Así es. Para empezar, carece de interés. Solo es publicidad encubierta. Pero corremos el riesgo de perder la cuenta de Corlan. ¿Soy la responsable de mi departamento o no? Yo no he dicho nada, Madeleine. He hablado con Corlan. Estaba tremendamente molesto. No me interesa ese Corlan. Y si esta revista va a ceder al chantaje de sus anunciantes, quisiera saberlo. Por favor, Madeleine. Si esa es su política, será mejor que se busque a otro que ocupe mi lugar. Por favor, espere un momento. Caballeros, si no les importa, hablaremos más tarde. Me pareció que debíamos advertírselo. Teníamos que decírselo. Sí, por supuesto, caballeros. Gracias. Madeleine, creo que te has pasado. Siéntate. Te pondré una copa. No, gracias. No quiero nada. ¿No? ¿A qué viene ese chantaje tan poco sutil? ¿Amenazas con discutir para ganar una discusión? No ha sido un farol. Lo dije en serio. Venga, Madeleine, dime, ¿qué te pasa? Estás muy nerviosa. ¿Qué te preocupa? No me preocupa nada. Sabes que no quiero que te vayas. Olvidando mis sentimientos personales, eres la mejor editora que hemos tenido. ¿Cómo va tu insomnio? Tengo unas pastillas nuevas para dormir. Rojas esta vez. Pastillas rojas para dormir, blancas para despertarte, no me parece muy sensato. ¿Qué vas a hacer esta noche? Cenar con Freddy Francher. Oh, otra vez. No he podido evitarlo, Víctor. Necesitamos un artículo suyo el mes que viene. Pero esta noche será la última vez, te lo prometo. Madeleine, eres una mentirosa. Pero a pesar de todo, una mentirosa encantadora. Intento ser sincera, pero nunca me creerás, ¿verdad? No, querida. Dudo que te creas a ti misma. ¿Por qué tienes que salir con ese idiota de Freddy Francher? Dame la oportunidad de cortecarte. Siempre lo intentas. ¿Sabes una cosa? Me resulta muy difícil cortejar a una mujer que gana más dinero que yo. ¿Sería más fácil que tú me cortejaras a mí? ¿Ah, sí? Sí. Estás intentando evitarme, ¿verdad? Por si nos entendemos el uno al otro. Bien, aquí tienes Freddy. Te la dejo sin ningún hueso roto. Te veré en la redacción, Madeleine. Me quedaría si alguien me lo pudiera. Nadie te lo va a pedir. Entendido. ¿Por qué tienes que bailar con ese palurdo? Te he dicho que no bebas. Siempre bebo, sobre todo cuando estoy contigo. Oh, soy difícil de aguantar cuando estás sobrio. Eres como una insoportable pesadilla. Me voy a casa. No irás a dejarme aquí. Venga, no seas tonto. Ya te dije que me iría pronto. No puedes dejarme aquí tirado. Estoy loco por ti. Aunque sea a mi manera. Buenas noches, Freddy. ¿Puedes conseguirme un taxi, Jim? Lo intentaré, señorita Damien. Señorita Damien, aquí hay alguien a quien estaba deseando conocer. El señor Félix Corlan, uno de nuestros principales anunciantes. ¿Cómo estás, señorita Damien? Es un placer. El señor Garrett es una caja de sorpresas, ¿no cree? Me ha hablado mucho de usted. Espero que haya sido como dice. No se preocupe. Siempre llego a mis propias conclusiones. ¿Puedo llevarla a alguna parte? Mi coche está fuera. No, gracias. Me están buscando un taxi. Cuánto lo lamento. Lo siento, señorita. No hay ni un taxi libre. ¿Y cuándo crees que habrá? No sabría decírselo. No hay ni un taxi libre. ¿Seguro que no quiere que la lleve? Bueno, me parece que no hay otra alternativa. Buenas noches, señor Gardner. Buenas noches, señor Gardner. No he sido muy amable, ¿verdad? Ni Garrett tampoco. A él le encantan las situaciones incómodas. ¿Aún se siente incómoda? No. Ahora ya no. Bien, yo tampoco. ¿Sabe? No es como me lo había imaginado. ¿No? No. El gran joyero internacional. No es para tanto. El negocio funciona solo sin mí. Por cierto, usted no parece una editora de arte. Es más una obra de arte. Ese artículo sobre sus joyas es realmente patético. Permítame que admire su buen gusto. Y por eso no quiero publicarlo. No intento persuadirla de lo contrario. Señor Corlan, creo que es un hombre muy peligroso. Ojalá lo fuera. La verdad es que soy un hombre muy corriente. Lo siento, olvidé decirle mi dirección. Es culpa mía, olvidé preguntárselo. ¿No quiere entrar un momento? No, creo que no. Pero tiene que ver esas joyas. Son mucho más bellas que en las fotografías. Serán solo 15 minutos. Le he dicho que no voy a entrar. Así no me diga. Déjeme su estola. Solo estaré unos minutos. Por supuesto. Una casa maravillosa. Hace muchos años que la tengo. La verdad es que soy asquerosamente rico. ¿Y eso no le parece algo agradable? No es difícil de soportar cuando te acostumbras. Conozco todos los problemas asociados con el dinero. Y todos los placeres. ¿Ya sabe cómo soy en realidad? Solo lo que veo aquí. Buenos libros, bellos cuadros. ¿Los mira alguna vez? Por supuesto. Soy un soltero solitario y paso horas aquí metido releyendo viejos manuscritos. No esperará que crea eso, ¿verdad? ¿Ese cuadro no es de mi padre? ¿Era Estefan Damian su padre? Qué interesante. Lo es. Recuerdo cuando vino a pintar ese retrato de mi madre. Todos se sentían fascinados por él, en especial mi madre. Mi padre acabó echándole de casa. Creo que era así como solía terminar. Mi padre estaba muy enamorado de la vida. Esa es una costumbre húngara, ¿verdad? Pero no exclusivamente húngara. ¿No iba a enseñarme sus joyas? Sí, por supuesto. Lo había olvidado. Esa es la razón por la que hemos venido, ¿verdad? Debería sentirse muy halagada, señorita Damian. Esta caja es uno de mis secretos más íntimos. ¿De verdad quiere ver las joyas? No tengo mucho interés. No sé distinguir un brillante de un diamante. De cien personas, solo una puede. Pero muy pocos son lo bastante inteligentes para reconocerlo. Gracias. ¿Qué tal otra copa? No, gracias. Necesita relajarse. Relajarse de verdad. Se nota que tiene los nervios a flor de piel. No estoy nerviosa. Mire. Es una mujer muy curiosa, con altos valores morales. Esa no soy yo, es mi mente. Una mente de hombre, diría yo. ¿Por qué no hago un trabajo de hombre? Y unos ojos desesperados y llenos de sombras. Pocos saben ver eso. De veras. ¿Alguna novedad? Toda tranquila. Estoy empezando a cansarme de comer en hamburgueserías. Come donde comen los cabineros. Ellos nunca se equivocan. A una milla de aquí he visto una cosa un poco rara. Una mujer muy guapa sentada en un coche sola. ¿Y qué estaba haciendo? No hacía nada. Solo estaba ahí parada. Voy a echar un vistazo. Si no está violando la ley, la dejaré en paz. No pretendía asustarla, señorita. Solo quería asegurarme de que estaba bien. Perdone, señorita. ¿Está segura de que se encuentra bien? ¿Está segura de que se encuentra bien? ¡Ahora! 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 ¿Cómo está? Ha tenido mucha suerte Acabo de verla y se comportaba de una manera muy extraña Será mejor que pida una ambulancia No creo que sea grave Y dudo que encuentre a otro médico cerca a esta hora de la noche Llévemosla dentro Bien, no hay ningún hueso roto Solo unos rasguños Debería quedarse aquí esta noche Estoy sorprendido Es una mujer joven y guapa Ha tenido un accidente y no me ha pedido un espejo Tal vez eso encaje con su manera de conducir Puede que no encuentre muy atractiva la idea de vivir Eso no es asunto suyo, doctor Yo creo que sí es asunto mío Casualmente soy psiquiatra No necesito un psiquiatra No le importará que esté en desacuerdo con usted Es una mujer joven y bella Creo que de buena posición Aparentemente en buen estado físico Pero no le importa lo que pueda pasarle Es interesante No es algo inusual Pero es interesante Las conclusiones son obvias Es mi vida, doctor Y preferiría dirigirla yo sola Y no quiera que nadie vea su interior Ni siquiera lo quiere ver usted A muchas mujeres les falta valor para enfrentarse a sí mismas Así que buscan una escapatoria yendo de emoción en emoción La mitad de mis pacientes son así Pero no soy uno de sus pacientes Dígame cuánto le tengo Tengo que volver a la ciudad Muy bien La llevaré a la estación Señorita Damian Es una mujer muy inteligente No una idiota ¿Quiere prometerme algo? Cuando vaya a arrojarse desde el puente de Brooklyn Venga a verme antes Adiós, doctor Sí, buenos días La señorita Damian Le paso con su secretaria Despacho de la señorita Damian No, señor Corlan No ha llegado aún ¿Le digo que le llame? Sí, señor Corlan ¿Y doña Perfecta? Aún no ha llegado ¿Quién ha mandado esto? El señor Félix Corlan ¿El señor Corlan? Qué interesante Siempre gana, ¿verdad? ¿Celosa? Cualquiera con ojos lo habría visto He ganado la apuesta Tiene un novio nuevo Debe tener una vida demasiado agitada, ¿verdad? Sí Hoy uno, mañana otro Personalmente no comprendo cómo le gusta eso ¿Es asunto tuyo? No, señorita Damian ¿Te contraté para que cotilleara sobre mi vida privada? No, señorita Damian Cobra tu sueldo, estás despedida ¿Ha llegado ya, Damian? ¿Qué te pasa, cariño? La señorita Damian me ha despedido ¿Te ha despedido? ¿Por qué? Me he oído hablar del señor Corlan ¿De Corlan, eh? No te preocupes, yo arreglaré esto He oído que has despedido a June Sí, así es ¿Y por qué? No me gusta que la gente cotillee de mí ¿No te gusta, eh? No Es tarde para que te preocupes por eso Y es injusto que lo pagues con tu secretaria Vete de aquí No creerás que tu vida es un secreto Ya hay apuestas sobre si el reportaje de Corlan Saldrá en el próximo número Eres repulsivo ¿Por qué no reconoces cómo eres? Todos lo saben Un romance detrás de otro Toda tu vida será siempre igual Vete Intentas adornarlo con palabras bonitas Pero no engañas a nadie Todos saben cómo eres Vete No te importa porque te divierte mucho No es verdad No es verdad No es verdad Estoy sorprendido Es una mujer bella a la que no le importa lo que le pase A muchas mujeres les falta valor para enfrentarse a sí mismas Así que buscan una escapatoria yendo de emoción en emoción Puede que no encuentre muy atractiva la idea de vivir Si quiere matarse, ¿por qué no se tira de un puente? ¿Ve cómo yo tenía razón? Es una mujer inteligente, no una idiota Siéntese Bien ¿Le apetece hablar? Hable cuanto quiera Tiene miedo, ¿verdad? Mi tarea es averiguar el por qué Explorar las sombras y arrojar luz sobre lo que encontremos Así podrá verse claramente y enfrentarse a usted misma con honradez Cuando lo consiga ya no volverá a tener miedo Yo vivía con mi padre Mi madre le abandonó antes de que vinieramos a América Tenía diez años Y para mí su forma de vivir era muy romántica Maravillosa Era un pintor de éxito y las mujeres le adoraban Vivía a su manera y hacía lo que quería ¿Cómo usted ha intentado hacer? Supongo que sí ¿Por qué si aquello no le hizo feliz? Mi padre era el hombre más feliz del mundo Hasta que se suicidó Y usted no pudo comprender por qué lo hizo ¿Lo comprende ahora? Creo que sí ¿Ha pintado usted alguna vez? Hace años ¿Por qué lo dejó? No lo pagaban bien Además no quería ser como mi padre Quería tener mi propia vida ¿Y ha vivido su propia vida? Pues claro que sí ¿Ha vivido como realmente quería? No lo sé, no lo sé ¿No cree que ha estado engañándose a sí misma? ¿Alguna vez ha intentado descubrir a la persona que realmente es en su interior? Nunca me ha interesado Y no creo que me interese ahora En ese caso me temo que no podré ayudarla Pero eso depende totalmente de usted ¿Quiere que sigamos? Hacía lo que quería hacer Vivía a mi manera y dictaba mis propias reglas No hacía daño a nadie Salvo a usted misma Y eso no conseguía hacerla feliz ¿No es posible que en el fondo supiera que le faltaba algo importante? Supongo que sí Y eso le preocupaba Y decidió drogarse proporcionándose Más emociones Sé cuál es su problema señorita Damien Padece la enfermedad de estos tiempos La melancolía neurótica es tan corriente como el alcoholismo crónico Supongamos por un momento que es usted alcohólica Es algo parecido Inseguros de sí mismos Buscan la seguridad en emociones nuevas En lugar de buscar la causa El borracho quiere solucionar su problema tomando otra copa Y eso naturalmente no es la solución Y tarde o temprano acaba hecho una piltrafa humana en algún bar Sin fuerzas y sin ningún deseo de salvarse No quiero seguir con esto No me está ayudando Está insultándome Ha estado insultándose a sí misma señorita Damien Insultando a su cuerpo y a su alma Su vida no ha sido ni alegre ni bella nunca Ha sido absurda y sin sentido Y eso lo sabe ahora Y si realmente quiere cambiarla puede comenzar enseguida Depende de usted Puedes quedarte con mi apartamento E.C.L. Está pagado hasta final de mes Me siento como un buitre dando vueltas sobre tu cabeza No estoy aquí, sea quien sea ¿Despacho de la señorita Damien? Buenas tardes señor Corlan No lo sé exactamente Más tarde supongo ¿Te ha colgado? Sí Bien Deja que le llame, puede que lo lamentes algún día Todo lo que en este expediente se devuelve sin comentarios Este quisiera verlo con más detalle Y esos quizá te sirvan de algo Pero no me has dado tu dirección nueva No se la he dado a nadie Hola Madeleine Cariño, ¿te importaría desaparecer un minuto? Eso son solo 60 segundos Habla deprisa Madeleine, necesito conseguir dinero Tengo una deuda de 5.000 dólares ¿Y qué esperas que haga yo al respecto? Tal vez podrías hablar con Corlan Seguro que te los darás si se los pides amablemente No eres más que una rata, ¿sabes? Madeleine, estoy hasta aquí de deudas Solo gano 100 dólares a la semana Y no puedo vivir con eso 5.000 dólares no son nada para Corlan Será mejor que te marches de aquí Antes de que pierda el control Me callo muchas cosas que no quiero decir Pero si te pones tan fría y tan altiva Te las tiré Supón que se lo cuento a Crainish ¿Contarle qué? Lo de Corlan Tienes un trabajo muy bueno aquí Pero no te durará mucho si se lo cuento a Crainish No quiero decírselo, pero... ¿Te hace gracia? Como chantajista eres patético Vamos, díselo Díle lo rastrera que soy yo Y tú y él Vamos Usa mi teléfono si quieres Y mi mesa y mi despacho Estoy harta de todo esto Revista Boulevard No, la señorita Damien aún no ha vuelto Un momento, por favor Lo siento, ya no trabaja aquí Tal vez la localice en su casa Apartamentos Waldorf Apartamentos Waldorf ¿La señorita Damien? No, ha dejado su apartamento ¿Por qué no pregunta en la oficina de correos? Daldren Daldren Damien Enviar a Richard Caleb Calle Oeste Número 137 Solo puedo decirle que la señorita Damien Ha seguido mis consejos médicos Ha estado viviendo en una zona altamente infecciosa Y ha decidido alejarse de ella Supongo que me considera parte de ese foco infeccioso Ha venido por información, no por un diagnóstico Cobro unos honorarios por insultar a las personas Estoy dispuesto a pagar por cualquier información Si me lo imaginaba Pero no vendo nada Veo que es muy ético Pero quisiera hablar con Madeleine En su presencia si lo desea La señorita vive con un nombre distinto En un mundo diferente Me pidió que le dijera si venía a verme Que estaba creándose un alma nueva Le agradecería que la dejara en paz Adiós señor Corland Adiós doctor ¿No le preocupa nunca el estar jugando a ser Dios? No demasiado Estoy acostumbrado No demasiado No demasiado No demasiado ¿Qué tal queda? Es mejor que el papel roto. ¿Cree que queda bien aquí? Bueno, podría estar peor. Espero que le guste al inquilino nudo. Parece un tipo un tanto extraño. Creo que trabaja en el museo. Oh, siempre puede darle la vuelta. Nunca venderá esto. Siga mi consejo y pinte cosas más alegres. Ya sabe, flores y mariposas. Eso haré. Gracias, señora Gagher. Gracias, me ha salvado la vida. ¿Es suyo? Sí, la señora Gagher me mataría si supiera que tengo ratones. ¿Y por qué tiene ratones en su habitación? Oh, patología es parte de mi trabajo. No debería sacarlos del laboratorio, pero le he cogido cariño a este. Gracias otra vez. ¡Eh! Las mujeres suelen gritar. ¿No le asustan? Pues no, pero la próxima vez lo haré. Buenas tardes, señora Green. ¿Cómo va ese trabajo? Muy bien, no paro de pintar. Buenas tardes, señora Gagher me dijo ayer que sí. Es una autoridad en cuestiones de arte. Me preguntaba si podría hacer un trabajo para mí. ¿Quiere que pinte su retrato? ¿El mío? Oh, no, no es eso. Estoy haciendo una investigación y necesito unas ilustraciones. ¿Qué quiere que dibuje? Nada del otro mundo. Células sanguíneas y cosas así. Qué emocionante. Lo es. Verá, es casi como... Es realmente fascinante una vez que te metes dentro. Pero no podría pagarle mucho. De hecho, no podría pagarle hasta principios de mes. No importa. Oh, bien. Entonces, todo arreglado. La veré en mi cuarto a las seis. Ah, pero no puedo. Oh, claro que puede. Vivo en el piso de abajo. Ya sabe, en la ratonera. Oh, por cierto, mi apellido es Cosins. Ah, el mío es Dixon. Encantado de conocerla. ¿Y qué estoy dibujando? ¿Tengo derecho a saberlo? Claro. Suero de retícula bacteriana en tejido celular. Es lo que quería saber. Oh, vaya. Está muy bien. Mañana vendrá conmigo al laboratorio. Puede pasar al siguiente. Sabe que son más de las doce. Ajá. Todavía no he cenado. Y usted tampoco. Oh, vaya. Lo siento, pero me he metido tan de lleno en esto que... Yo también, pero tengo hambre. Bien. En ese caso, vamos a cenar. Es una idea brillante. Traeré su abrigo. ¿Lleva mucho tiempo en esto? Desde que salí del ejército. Tuve suerte al conseguir esta beca de investigación, pero ahora tengo que aprovecharla. ¿Y después? Después volveré a Oregón a ser un predecible y respetable médico de pueblo. ¿Con ratones? No. Sin ratones. Jaquecas y dolores de barriga. A cinco dólares la visita. Tal vez le guste. Podrá descansar. Sí, descansaré de sobra, pero no creo que me guste. Van a salir a esta hora de la noche. Así es. Hemos quedado con unos amigos en la cafetería. Estarán a punto de cerrar. Debemos darnos prisa. Dele bien de comer. Se está quedando en los huesos. Comerá aunque sea la fuerza. Me interesé por el tema en Alemania cuando estaba en el ejército. Conocí a un par de médicos rusos que estaban trabajando en el antirreticular y me contagiaron su entusiasmo. ¿Tartas, señor? No, gracias. La primera noche nos bebimos una botella de vodka. Recuerdo que el pueblo estaba en llamas. Y tal vez fuera el vodka, pero los tres nos pusimos a hablar del antirreticular y me entusiasmó el tema. ¿Y usted habla ruso? Con una botella de vodka cualquiera habla ruso. ¿Quiere café? No, gracias. Tomaré leche. Uno, por favor. El caso es que aquella noche me prometí a mí mismo que en cuanto acabara la guerra me dedicaría a ese tema. Y no ha parado para comer desde entonces. Ese es un error que estoy a punto de enmendar. Un dólar cada uno. Aquí tiene. Gracias. Gracias. ¿Seguro que tiene bastante? Sí, gracias. Parece mentira que sea médico. ¿A eso le llama una cena equilibrada? ¿Tortitas con pepinillos? Científicamente hay dos tipos de dietas. Las que los médicos aconsejan y las que ellos mismos comen. Pero siempre va con prisas. No se pueden hacer descubrimientos científicos así. Claro que sí. Un tal Banting vio unas moscas posadas en un trozo de páncreas. Pensó que debía haber azúcar en él y se le ocurrió la idea de la insulina. ¿Sabía que es una mujer encantadora? No está siendo muy científico, doctor. Claro que sí. Esa es la base de la ciencia. La verdad. Hablemos de la insulina. De la insulina. De la insulina. El efecto del suero antirreticular en el tejido celular. Adelante. Hola. Hola. ¿Has comprado tú estas cubiertas para el manuscrito? Sí, están bien. Oh, sí. Muy bien. ¿Cuánto te costaron? Oh, muy poco. Solo veinte centavos. Muy poco, ¿eh? Se puede comprar una pareja de ratones. Tengo una buena noticia. Acabo de vender un cuadro. No me digas. ¿Quién lo ha comprado? El dependiente de abajo. Dijo que era casi una fotografía. Ese hombre tiene buen gusto. Estupendo. Estoy muy orgulloso de ti. Y también estoy muy orgulloso de esto. David Cossie, suero antirreticular. Oh, David es maravilloso. Es importante, ¿verdad? Quiero decir que es realmente importante. Bueno, no curará todos los males de la humanidad, pero... Sí. Creo que puede ser importante. Y también creo que será mejor que lo entregue antes de que empiece a cambiar cosas. ¿Vienes conmigo? ¿Puedo? Claro, ¿por qué no? Ya has dibujado suficientes células. Es hora de que veas una cara a cara. Departamento de Patología. Doctor Lutz, director de investigaciones. Espero que el texto sea tan bueno como las ilustraciones. También lo espero yo, señor. Bien, ya está. No le habrás dicho que los dibujos eran tuyos, ¿verdad? No le he dicho que no. Te enseñaré mi laboratorio. Mmm, café. Yo no me lo bebería. Patólogo adjunto. Aquí está. ¿Qué te parece? Oh, es maravilloso. ¿Cómo encuentras algo con tanto lío? Llevo aquí seis meses y aún no he perdido nada. Además, ya no importa. Si el jefe aprueba mi artículo, me iré dentro de una semana. ¿Vuelves a Oregon? Sí, vuelvo a Oregon. Algo he de hacer para ganarme la vida. ¿Es tan malo como dices? No quiero mentirte, Madeline. Estoy tan enamorado de ti que no puedo ver claro. No he hecho nada desde hace días. Solamente paso las horas esperando volver a verte. Lo sé, porque eso es lo que hago yo, esperar para verte. Cariño, cariño, nunca había sentido esto por nadie. Dime cuándo te diste cuenta. No, cuando te vi por primera vez. Yo también. Nunca te olvidaré en ese pasillo con aquel ratón en la boca. Pero entonces no sabía qué me pasaba. Creía que tenía gripe. ¿Quieres casarte conmigo? Oh, David. Dime, ¿quieres? Apenas nos conocemos. Bueno, tú no me conoces. ¿Cómo que no? Claro que te conozco. ¿Qué quieres saber de mí? David Cousins, médico de Oregon. Capitán médico en la reserva. Joven, sano y muy enamorado. ¿Te casarás conmigo? Por favor, no me lo pidas ahora. Pero tengo que pedírtelo. Quiero casarme contigo. Dame algo de tiempo, David. Estoy muy confusa. Quisiera volver a casa. De acuerdo. De acuerdo. ¡Gracias! Madeline, no has contestado a una pregunta muy importante que te he hecho. No puedo decir no, porque no es lo que siento. Cariño. Yo también te amo. Buenas noches, David. Buenas noches. Buenas noches. Debería cerrar la puerta. Un caballero me proporcionó su dirección y un juego de llaves. Y si alguien le hubiera visto, no le habría importado, ¿verdad? Creí que no le importaría. Esperaba encontrarla triste y solitaria quejándose de su infortunio. He sido un ingenuo. Váyase de aquí. Claro que me iré, pero antes no querría hablarme de él. ¿Por qué? Estoy enamorada y puede reírse si quiere. No quiero reírme. Nunca creí que pudiera haber algo entre personas como usted y yo, pero lo ha conseguido. Tiene la carroza, las zapatillas, el baile y todo eso. Eso ya lo he encontrado. Me alegro mucho, pero estoy algo apenado por mí. Aún no se lo ha dicho, ¿verdad? ¿Decirle qué? ¿No le ha hablado de mí? ¿Debería hacerlo? Tiene toda la razón, no debe. Los hombres prefieren vivir con una ilusión. Váyase. Si alguna vez me necesita, hágamelo saber. Y no piense en el pasado con rencor. No. Me da igual lo que usted diga. Me casaré con él en cuanto podamos. ¿Quiere huir de sus problemas? No estoy huyendo. Sí, está huyendo. Busca seguridad en otra persona en lugar de crearla en usted misma. Pero le amo. No puedo hablar con usted si no me cree. Enamorarse no soluciona los problemas. ¿Qué quiere decir? Sea sincera. Una parte de usted aún no ha cambiado. ¿No es cierto? Es cierto, ¿verdad? Sí. ¿Aún no le ha hablado a David de su vida? No he podido. Ha dejado que se enamore de una ilusión. De alguien que no existe. No puedo decírselo. Podría dejar de quererme. Es un riesgo que ha de correr. Está siendo muy duro conmigo. No se puede construir una relación sobre una mentira. Si está enamorada, dígaselo. Con los otros era distinto, pero si le ama... ¿Pero por qué no quiere creerme? ¿Cuántas veces he de decirle que le quiero? Pero amar es compartir. Si es bastante fuerte para enfrentarse a esto, es fuerte para hacerlo con David. No puedo hacerlo. No puedo arriesgar la única felicidad que he tenido. Depende de usted, señorita Damian. Hola. Hola, cariño. Has vuelto muy temprano. No me han despedido, si insinúas eso. El doctor Lutz leyó mi artículo. ¿Y qué le ha parecido? Pues... Le ha gustado. Oh, David, es estupendo. El único problema es que quiere que vaya a Chicago y lo presente en un congreso. Oh, David, no. No ha sido idea mía. Yo no quiero ir. ¿Y cuándo tienes que marcharte? Esta noche. Cojo el avión de las ocho y media. ¿Y cuándo volverás? Dentro de unos días. Pero escucha. En cuanto vuelvan, nos casaremos. Conseguiré una licencia en tres días y tardarán quince minutos en casarnos. ¿Sigues queriendo casarte conmigo? Más que nada en el mundo. Voy a sentirme un poco ridículo en ese congreso. Es un gran honor y todo eso. Pero, ¿te das cuenta de que estaré hablando ante los mayores expertos en este campo? ¿Qué te pasa? Nada. Solo pensaba en cómo me sentiría si no me quisiera. No seas tonta. Eso es imposible. David, ¿podrías dejar de quererme? ¿Por qué iba a hacerlo? Por supuesto que no. Aunque hubiera una razón. ¿Qué te preocupa? Nada. Solo quería estar segura. ¿Segura de qué? De que me quieres a mí y no a una ilusión que te has hecho cerca de mí. Los científicos no creemos en ilusiones. Creo en ti. Eres lo mejor que me ha pasado. Cuatro camisas serán suficientes. Tendrán que serlo. Son las únicas que tengo. Calcetines. Bien. Esto ya está. Madeline, ¿te preocupa algo en concreto? ¿Hay algo que quieras decirme? Solo que te quiero. Eso es todo. ¿Me escribirás? Todos los días. Solamente quiero que me eches mucho de menos. Lo haré, te lo prometo. Oh, cuánto lamento dejarte. Voy a estar celoso. ¿Celoso de qué? Pues no sé, de nadie, de todos. Solo celoso. Cariño, te pertenezco. No lo sabes. Si estoy viva es solo porque me amas. Nos casaremos en cuanto vuelva. ¿Pero quién está aquí si es Madeline? ¿Cómo estás? Ha pasado mucho tiempo. David, este es el señor Garrett. Trabajé con él en la revista Boulevard. Encantado. Ya dejé la revista. La revista me dejó a mí. Ahora trabaja en exclusiva para mí. ¿Cómo estás, señorita Dixon? Este es el señor Corlan, David. El doctor Cosey es mi prometido. Es usted un hombre muy afortunado. Sí, lo sé. Bien. Adiós, señorita Dixon. Mi enhorabuena a los dos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. No me creo nada de eso. Es usted muy escéptico. No cree en el amor verdadero. Y no pensará que Madeline va a casarse. No lo sé, pero me fascinan los milagros. Adelante. Un telegrama para usted. Decidí subírselo yo. Creí que podría ser importante. ¿Malas noticias? No volverá hasta el viernes. Así son los hombres. No se puede contar con ellos. Lo olvidaba. El doctor no sé qué le ha llamado. Dijo que llamara a la señorita Ethel Horace. Está intentando localizarla. ¿Es amiga suya? Sí. Usted sabrá lo que hace. Pero debería ir a ver a sus amigas. Y no estar aquí encerrada todo el día. Gracias, señora Cagher. Bueno, no es asunto mío. ¿Es él? Soy Madeline. Madeline. ¿Qué oigo? Una voz del más allá. Le pedí a ese médico tuyo que te llamara. Tengo que hablar contigo. ¿Sobre qué? ¿Recuerdas ese suplemento de arte que empezaste tú? Necesito tu ayuda. Tengo un lío tremendo. Lo siento. Juré no volver a la revista en lo que me queda de vida. Nunca te pediría que lo hicieras. Podemos vernos. Solo será una hora. Te lo prometo. Bueno, si solo estamos las dos. De acuerdo. Estaré ahí a las cinco. Qué alivio. Estábamos desesperados. Estupendo. Me muero por verte. Adiós, querida. ¿Lo hará? Bien. Sabía que no fallaría si apelaba a su orgullo profesional. ¿Cómo estaba? Fatal. ¿Qué esperabas? Lo siento. Victor, no quiero que estés presente. No se me ocurriría estropear tu reunión. No me fío de Madeline, con médico o sin él. Pero tú no hagas nada. Señorita Damián, me alegro de verla. Yo también, Jim. Hola, Luigi. La señorita Horace ha llegado. Acaba de llegar, señorita Damián. La hemos echado de menos. ¿Ha estado fuera? No, pero me alegra volver por aquí. Hola, Ed. Madre, no estás preciosa. Prepárate. Voy a ponerte al día. No tengo mucho tiempo. Lo entiendo. Iré al grano. ¿Lo de siempre, señorita Damián? Pues, no lo sé, Sam. Claro que sí. Nunca has bebido otra cosa. Gracias, Sam. No te imaginas las ganas que tenía de verte. Tienes que contármelo todo. No hay nada que contar. Pongámonos a trabajar. Eres maravillosa. Me has salvado el proyecto. No hay nada que contar. Estaba perdida. No quiero más, gracias. No, pero si solo has tomado un par de copas. Es que ya no bebo. Nadie lo diría, querida. Pareces la Madeline de siempre. Es el ambiente. ¿Qué tal si cenamos y vamos al teatro? No, gracias. Tengo que volver a casa. Madeline, querida. Esto sí que es una sorpresa. Víctor. Hola. Qué suerte encontrarte aquí. ¿Os importa? No dejes que te engañe, Madeline. Sabía que había quedado contigo. Es verdad, pero lo negaré. Solo quería volver a verte. Estás muy elegante para ser una ermitaña. Gracias. Te echamos mucho de menos, ¿verdad, Ethel? Todos lo dicen en la revista. ¿Una copa contigo, jefe? No, ya he debido, Valtar. Solo será una. Ya tengo los datos que necesitamos para el suplemento. Bien. ¿Y qué datos tienes de Madeline? No hay datos. Y si me disculpáis, tengo que irme. No te puedes ir. Mira quién está entrando. Qué casualidad. Garrett ya no trabaja con nosotros. ¿Qué ha pasado? Parece que encontró algo mejor. Intentaré describírtelo elegantemente. El señor Garrett cree que el mundo es un tablero de juegos. Y no le importa quién salga perdiendo. Hola, Madeline. ¿Cómo estás? Muy bien. Da la impresión de que no os alegráis de verme. ¿Deberíamos? Pues, no. Supongo que no. Ese hombre que ves ahí se moría por mis huesos. ¿Qué? Cariño, ese hombre correría detrás de cualquier cosa con faldas y zapatos de tacón. Venga ya. Sé lo que estás pensando. ¿Crees que me considero una mujer irresistible? No, cariño. Solo creo que eres poco modesta. Bien. Por la memoria. Quiero hablar con el señor Corla. Ahora mismo, señor. Un momento. Un momento. Adelante. El señor Garrett al teléfono, señor. Gracias. Hola, Garrett. Tengo una sorpresa. ¿Sabe con quién he estado? Con Madeline. Gracias por informarme. Por cierto, he revisado las piedras de la caja y falta una. No es que sea muy importante, pero usted es el único que sabe lo de la caja. Y ayer tuvo la llave en su poder durante varias horas. ¿Qué insinúa? Que no me gustan los ladrones. Eso es ridículo. Iré a su casa y se lo explicaré. No es necesario. Voy a llamar a la policía. Corlan, no puede hacer eso. El señor Garrett otra vez, señor. Dile que he salido. El señor Corlan acaba de salir. ¿No pensarás irte ya, querida? Claro que sí. ¿Desaparecerás otra vez? Sí, vuelvo a mi casita en el árbol. Está lloviendo. Deja que te lleve. Ah, no. Es el de la compañía. Adiós, querida. Cuídate. Adiós. ¿Y bien? Aceptémoslo. Ha cambiado. Nunca cambiará, querida. Solo está usando palabras nuevas. Eso es todo. ¿Eh? Madeleine. ¿Quiere que la lleve? No, gracias. Estoy esperando un taxi. No sea tonta. No hay taxi. Se va a empapar. Por favor. Deje que la lleve. Me voy a mi casa sola. Venga, yo la llevo. Espero que no se haya mojado mucho. Su interés es conmovedor. ¿Qué coincidencia encontrarla bajo la lluvia? ¿Ah, sí? No puedo mentirle. No serviría de nada. Me dijeron que estaba en ese local. Es detestable. No soy detestable. Solo soy un admirador de la belleza. Eso aún no es un delito. Por favor, no diga tonterías. Estoy algo mareada. Una buena cena hará que se encuentre mejor. ¿Por qué me persigue siempre? ¿Sabe que lo desprecio y todo cuanto representa? Creo que podría cambiar de opinión y de talante. Déjeme en paz. ¿Le he dicho que es preciosa? Por favor, no me moleste. No le estoy escuchando. ¿Dónde estamos? No se acuerda. Ya estuvo aquí hace algún tiempo. Eso no es cierto. Me dijo que me llevaría a casa. Olvidó decirme la dirección. Un lapsus del subconsciente, como diría su psiquiatra. Vamos, me estoy empapando. Me alegro. Me voy a casa. Después de cenar. Imagínenlo bien que se sentirá después de abofetearme. Eso le quitará el frío de los huesos y quizá también del corazón. ¿Sigue con frío? No, hace calor aquí. Venga. Gracias. Mucho calor. ¿Fuego? ¿Dijo en serio eso de que soy detestable? No. Lo soy yo. ¿Por qué? Porque debo irme a casa. ¿Con esta lluvia? Ni se le ocurra. Sigue siendo detestable. Y usted es muy desconcertante. Madeleine, somos almas gemelas, lo sabe. Nunca dije eso. Claro que sí, los dos sentimos lo mismo. Eso no tiene sentido, señor Cork. ¿Por qué no? Tiene sentido que nos evitemos y nos militamos. No tiene sentido alguno. ¿Y cómo lo definiría? Estúpido. Madeleine, es maravillosa. Es usted dulce como la mía. Iré a ver quién es. ¿Qué hace aquí? Quería hablar con usted. No tenemos nada de qué hablar. Tiene que escucharme. Todo tiene una explicación. Ya estoy harto de sus estupideces. Váyase de aquí. Le aseguro que conseguiré el dinero y le pagaré. No hablo con ladrones. Llamaré a la policía. Si lo hace, nunca lo recuperará. Necesitaba el dinero temporalmente. Mire, la papeleta... No quiero seguir hablando de esto. Buenas noches. Tiene que darme una oportunidad. He dicho buenas noches. Déjeme hablar y se lo explicaré. Estúpido cretino. Le devolveré la piedra en cuanto pueda Necesito un poco de tiempo, un par de semanas ¿Qué está haciendo? Llamar a la policía No lo haga, no dejaré que me hunda Gracias Está muy guapa esta mañana, señora Gagher Y usted, parece que viene de una guerra Yo también me alegro de verla ¿Está arriba la señorita Dixon? No la he visto esta mañana ¿Quién es? Hola Te di miedo, cariño No podía esperar hasta el viernes Leí mi ponencia y me fui Te he necesitado tanto Me sentía perdida sin ti No vuelvas a dejarme Eso te lo aseguro Traigo buenas noticias, he triunfado Cuéntamelo todo ¿Pero qué te pasa? No tienes buen aspecto Será mejor que vuelvas a la cama Bien, para empezar No tengo que volver a Oregón No vas a casarte con un vulgar médico rural Vas a casarte con un prometedor investigador científico Al menos eso ha dicho el doctor Brothers Que tiene una larga barba blanca Cariño, estoy muy orgullosa de ti Voy a tomarte la temperatura Ojalá hubieras estado allí Cuando acabé de leer mi ponencia Me ofrecieron un laboratorio propio en California Aún no me lo creo Ahí lo tienes, sale en el periódico Al final de la página 10 Jollero millonario asesinado en su masa Es un proyecto muy importante ¿Sabes lo que me dijo? Madeline ¿Pero qué te pasa? David Oh cariño, estás fría como el hielo No te muevas Volveré en un momento No te vayas Será un segundo Voy a por una bolsa de agua caliente y más mantas Madeline Dixon está en casa ¿Son amigos suyos? Somos policías ¿Dónde está su habitación? Arriba ¿Para qué quieren ver a la señorita Dixon? Se lo diremos a ella Mejor dígamelo a mí antes Está enferma ¿Quién es usted? Es médico, vive arriba Si no es importante Le sugiero que vuelvan mañana Es importante ¿Podría traerme unas mantas y una bolsa de agua caliente? ¿Es amigo de la señorita Dixon? Sí ¿Por qué? Solo preguntaba ¿Qué ha pasado? ¿Un accidente? Yo no lo llamaría un accidente ¿Por qué no se deja de misterio si me dice que ocurre? Tranquilícese doctor Madeline Estos señores de la policía Yo me encargo de esto Sargento Bataler y el sargento Bigler Era amiga de Félix Corlan ¿Verdad? Y estuvo con él anoche No, no estuve con él ¿No vio al señor Corlan ayer? No, no le vi Señorita Damian No estaríamos haciéndole preguntas Si no supiéramos la mayoría de las respuestas Oiga, ella no se llama Damian Se equivocan de persona Creo que el que se equivoca es usted Su apellido es Damian Y esto es un caso de asesinato Mire el periódico Esta es mi casa Y tengo derecho a saber ¿Qué está ocurriendo? Ya hablaremos con usted En los años que llevo aquí Nunca han entrado un policía Llévatela fuera de aquí Vamos señora, vamos Bien señorita Damian Dígame, ¿qué pasó anoche? ¿A qué hora se fue de casa de Corlan? Ah, David Usted y Félix Corlan eran amantes ¿No es cierto? ¿Pero qué dice? No es verdad Según el chofer Llegó a casa de Corlan A las siete menos cuarto ¿A qué hora se fue? No fui a su casa Nos encontramos casualmente David, no me mires ¿Desde cuándo conoce a la señorita Damian? Desde hace poco Solo unos meses ¿Sabía que estaba liada con Corlan? Es mentira David, es mentira Así que no fue a la casa con Corlan No, no lo hice Quiso que entrara Pero me negué No entré en la casa No entré, te lo juro ¿A quién se lo dice? ¿A mí o al doctor? ¿Qué hay? Llegó a las nueve ¿En un taxi? No, vino andando Bajo la lluvia La casera dice que parecía desquiciada ¿Qué sabe de Corlan? Ha estado aquí La visitó hace un par de semanas ¿Sabes la fecha? El 10 de abril, a medianoche ¿Algo más? La casera cree que Corlan Tenía una llave de esta habitación Pero no sabe cómo pudo conseguirla Yo no le di una llave David, no puedes creer eso Aquí tengo su llavero Esta coincide Esta es sin duda Pero yo no se la di ¿A dónde vas? No me dejes David, te juro que yo no le maté ¿Qué importa si le mataste o no? Podría verle Solo un momento Va contra el reglamento Está bien, tiene un minuto David, por favor, escúchame Me mentiste Siempre me has mentido Pero no te estoy mintiendo ahora No quise ir a su casa Me dijo que me traería aquí Y te estuvo cortejando, ¿verdad? No lo niegues, por favor Tenía la llave de tu cuarto Debí contarte muchas cosas Lo intenté Pero no pude Si hubiera sido solo eso Me lo habrías dicho Cuando me enamoré de ti Cuando te pedí el matrimonio Tenía miedo De que no lo entendieras Seguro que sí Antes de conocerte Era odiosa Pero tú me cambiaste Me hiciste feliz y sensible ¿Por qué sigues mintiendo? Lo intentaste antes Y no te funcionó Oye, estaba enamorado de ti Y cometí un error Creía que eras maravillosa Y has resultado ser otra cosa Así que olvidémoslo Lo mejor que puedes hacer Es dejarme en paz Te quiero, David Siempre te querré Señoras y señores Desde el jurado La fiscalía demostrará Más allá de toda duda Que Madeleine Damian Es culpable del asesinato De Félix Corlan Demostraremos que estuvo en su casa La noche en que fue asesinado Demostraremos que sus huellas Están en el encendedor de mesa Con el que fue asesinado Y demostraremos que tenía un móvil Para asesinarle Se trata de un asunto Un asunto muy sencillo Para un hombre El doctor Cousins Ella era una mujer noble y pura Para el otro Félix Corlan Una irresponsable fuente de amor Demasiado egoísta Para serle fiel al hombre Con el que quería casarse Y demasiado débil Para romper con Corlan Un corazón confiado Quedó destruido Por su terrible engaño Hizo un hombre creer Lo que todos sabían Que era una mentira Tras amenazar con desenmascararla Fue a su residencia Para disuadirle De la única manera que sabía Le abrazó Hizo el amor con él Y a pesar de ello Él insistió en dar a conocer La vida que llevaba Y ella lo silenció para siempre Señoras y señores del jurado El estado les pide Que encuentren a Madeleine Damien culpable Culpable de asesinato En primer grado Cuando el señor Corlan Fue a ver a la acusada ¿Le abrió la puerta De su apartamento? Por supuesto que no ¿Entonces cómo entró? Debía tener su propia llave ¿Su propia llave? ¿Dónde estaba la acusada Cuando llegó? De paseo con el doctor Tapándole los ojos Con una venda Gracias señora Gaguer ¿Su testigo o señor Michel? Tiene que dejarme interrogarla No hay preguntas No puedo defenderla debidamente Si no me deja Tiene que luchar ¿Luchar? ¿Para qué? Señor Garrett ¿En qué consistían sus trabajos Para el señor Corlan? Eran asuntos confidenciales Un secretario personal Sería la definición adecuada Y dígame ¿En ese puesto Estuvo al corriente De su vida privada? Sí, por supuesto ¿Sabía el señor Corlan Que la señorita Damien Mentía al doctor Cousins Y le ocultaba Su verdadera personalidad? Preferiría no contestar A esa pregunta Señor Brian Tanto la señorita Damien Como el señor Corlan Eran amigos míos Sí, lo entiendo Volvamos al encuentro En el aeropuerto ¿Cuál fue la actitud De la acusada Cuando Corlan vio Al doctor Cousins? Parecía avergonzada Sí Estaba avergonzada Gracias Su testigo a Mitchell Tengo que interrogarle Si no estamos perdidos No le pregunte nada No hay preguntas ¿Era amiga de la acusada? Sí, lo era ¿Le hablaba de asuntos De índole personal? Sí, lo hacía Si fuera necesario Podría recordar Algunas de esas Intimidades Podría recordar Algunas de ellas Y con mucho detalle Señoría, protesto Se acepta Dígame señorita ¿Diría que en general Los hombres Encontraban a la señorita Damien Atractiva? Desde luego ¿Y diría que la señorita Damien Se sentía atraída por ellos? Me temo Que tengo que decir que sí Y diga ¿Qué relación hubo entre la señorita Damien Y su antiguo jefe El señor Claynish? Eran buenos amigos ¿En su opinión Hubo algo más que una amistad? Protesto señoría La respuesta depende De la subjetividad del testigo Se acepta la protesta Doctor Kosciens Soy el doctor Caleb La señorita Damien Es paciente mía No creo que sea culpable ¿Y usted? Yo tampoco Quizás sea culpable De otras cosas Pero la juzgan por asesinato Y ni siquiera quiere defenderse Tiene un buen abogado ¿No? Necesita su ayuda doctor Dentro de su mente No la juzgan por asesinato La juzgan por esas otras cosas Y no es el juez Quien juzgue a ese caso Sino usted No quiero ser grosero Pero no creo que sepa De qué está hablando No estoy de acuerdo Llevo tratando a la señorita Damien Desde hace algún tiempo Soy su psiquiatra Doctor Caleb Siento haberle molestado doctor Su nombre por favor Richard Caleb ¿Es psiquiatra? Efectivamente ¿La señorita Damien Era su paciente? Sí ¿Por voluntad propia? Por supuesto ¿No es cierto Que las personas No van a los psiquiatras A menos que no se consideren Digamos Muy equilibradas? Sí En general así es ¿No estaba la señorita Damien A punto de suicidarse Cuando fue a verle A su consulta Por primera vez? Señoría Protesto No importa Eso ya lo han demostrado Otros testigos Sin embargo No es cierto Que los que acuden A su consulta Tienen problemas Protesto Protesta denegada Bien doctor No tendría sentido Que vinieran Si no tuvieran problemas Así que la acusada Tenía un problema ¿Le importaría decirnos doctor Cuál era el problema De la señorita Damien? Eso es un asunto confidencial Entre un paciente Y su médico Durante el transcurso De sus conversaciones ¿Hablaron alguna vez De su relación Con el doctor David Cousins? Sí Lo hicimos Teniendo en cuenta El hecho de que Estaba comprometida Con el doctor Cousins ¿Cree que fue Sincera con él? Yo le aconsejé Que se lo contara Absolutamente todo ¿Y lo hizo? No Que yo sepa ¿Y por qué no doctor? Eso tendrá que Preguntárselo A la señorita Damien ¿Ha hablado Con el doctor Cousins? Sí Hace solo unos minutos Y sin duda Habrá visto Que es razonable E inteligente Pero la acusada Se negó a sincerarse Con él Habiéndolo conocido Puedo comprender Que la señorita Damien Se haya negado A sincerarse con él Le importaría Decirnos por qué Tengo la impresión De que el doctor Cousins Carece de capacidad Tanto emocional Como intelectual Para comprender Un problema Como el de la señorita Damien ¿Cómo va el juicio Doctor Cale? Me temo que no Muy bien El doctor Cousins Le está esperando ¿Ah, sí? Dijo que usted No le esperaba La verdad Es que sí Le esperaba Hola doctor Siéntese Y relájese Dígame ¿Es una visita Profesional o personal? Doctor Calef Esta tarde Ha dicho cosas Muy duras Sobre mí Sí, eso hice Creo que merezco Una explicación Y yo también Y de hecho Me alegro mucho De que haya venido Quería hablar con usted De la señorita Damien No me interesa La señorita Damien Veo que aún Está enamorado de ella No estoy enamorado De ella Mejor Así podremos Tratar este tema De científico a científico Yo estoy interesado En la señorita Damien Porque es paciente mía Y creo que estaba A punto de resolver Su problema Sería muy frustrante Para mí Que pagara por un delito Que no ha cometido Sería como si usted Perdiera uno de sus ratones Uno al que acabara De inocular ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Escuche Cuando declare mañana Le pedirán Que diga la verdad Toda la verdad Toda la verdad Cerca del alma humana Es una cuestión Muy compleja No voy a decirle nada Acerca de Madeleine Que no haya oído ya Pero no es posible Que haya tomado Algunos hechos aislados Y haya llegado A una conclusión Totalmente errónea ¿Quiere sentarse doctor? Atención Se reanuda a este juicio Llame a su siguiente testigo Señor O'Brien El doctor Cousins Por favor Es el último testigo Permítame que le interrogue Se lo digo con toda franqueza Si no declara Estamos perdidos Levante la mano derecha ¿Jura solemnemente Decir la verdad Toda la verdad Y nada más que la verdad? Lo juro Siéntese ¿Su nombre por favor? David Cousins ¿Con qué nombre conocía A la acusada? Madeleine Dixon ¿Conocía su verdadero nombre? No señor ¿Cree que le mintió Acerca de su identidad? Si señor ¿Cuánto tiempo siguió mintiéndole? Hasta la mañana En que vino a la policía ¿Le habló alguna vez De su relación con Corlan? Nunca ¿Pidió en matrimonio A la acusada Y ella aceptó? Si señor ¿Y siguió sin hablarle de Corlan? Así es señor ¿Cuándo se enteró De la relación Que había entre los dos? La mañana en que vino a la policía Entiendo Desde que la conoció Hasta el día En que fue detenida Nunca la conoció realmente Protesto señoría Señor O'Brien ¿No ha dejado eso claro? Señoría Solo intento que el jurado Aprecie la verdadera naturaleza Del móvil de la acusada Continúe Gracias Una pregunta más Doctor Cousins De haber sabido la verdad ¿Habría variado su amor Hacia la acusada? Protesto señoría Deje que contesto Protesta denegada Dígame doctor Cousins De haber sabido la verdad ¿Habría variado su amor Hacia la acusada? Estaba enamorado De ella entonces Y sigo enamorado Su testigo No hay preguntas ¿Sigues enamorado? Sí Como el primer día No puedo creerlo Me dejará ahora Llamarla al estrado ¿Fue a casa de Corlan Aquella noche? Sí ¿La sedujo? Sí ¿Tuvieron una conversación Sobre el doctor Cousins? No ¿Estás segura? Estoy segura Señorita Damian ¿Estaba enamorada De Félix Corlan? Claro ¿Y del doctor Cousins? Sí Pero a pesar de ello Fue a casa de Corlan Sí Ya se lo he dicho Estaba enamorada de un hombre Pero fue a la residencia de otro Al que no amaba Por voluntad propia Sí ¿El señor Corlan no la amenazó? No ¿Entonces por qué fue con él? No lo sé Cometió un error Cometió un error Ha declarado que el señor Corlan Y usted fueron interrumpidos Por un intruso misterioso ¿Puede decirle a este jurado Algo más concreto Acerca de esa persona? No No lo vi ¿Así que no le vio? Solo oí su voz Parece muy segura De que era un hombre Era un hombre ¿Y qué dijo? No lo sé Hablaban en la entrada Pero no sé de qué hablaban Oyó una voz Jura que era un hombre Pero no pudo oír lo que dijo ¿Y qué clase de persona Se presentaría a esa hora de la noche? ¿Un cobrador? ¿Un hombre vendiendo revistas? ¿O tal vez un ladrón? ¿Por qué no un ladrón? El señor Corlan era un hombre muy rico Debía haber sido un ladrón muy tínido Porque no se llevó nada Además sabrá que el señor Corlan Guardaba sus joyas En una caja en la tienda No todas Tenía algunas en su casa En su caja ¿En qué caja? La que tenía en la sala No habrá visto esa caja ¿Verdad señorita? Sí, la vi Señoría, no sabíamos nada de esa caja Solicita un receso Y que se registre el apartamento Ya se ha registrado el apartamento Pero si hay una caja Y la han violado Caballero Se aplaza este juicio hasta mañana Sugiero que el fiscal Y el abogado defensor Examinen el apartamento juntos ¿Qué nos dice de esa caja Señor O'Brien? ¿Qué caja? ¿Puedo sacar unas fotos en el interior? Será mejor que esperéis fuera Haré una declaración cuando termine Señor O'Brien ¿Sí? ¿Le importa si le acompaño? No sé qué esperarme Nuevo testigo Ha resultado ser No pude evitarlo Muy bien Garrett ¿Dónde está la caja? Yo no sabía que hubiera una caja Nunca creí que lo supiera Y si quiere mi opinión Dudo que la haya Ahí está el abogado Tal vez él sepa algo ¿Dónde está la caja, Mitchell? Mi ayudante está interrogando A la señorita Damian Vendrá en un momento Qué pérdida de tiempo Tal vez el señor Garrett Pueda decirnos dónde está Yo le he preguntado Y no lo sabré No lo comprendo Estaba muy unido a Corlan ¿No es cierto? Así es Y si aquí hubiera una caja fuerte Lo sabría Al menos habría visto La llave que él abre La respuesta es sencilla No existe tal caja ¿Qué has averiguado? Ya sé dónde está Señor Mitchell Bien En esa librería Se ha equivocado Señor O'Brien Puede ser ¿Quién lo habría dicho? Necesito la llave de correo Aquí tiene Gracias En mi opinión Eso es una caja fuerte Señor O'Brien Sí Eso parece Pero esta caja No ha sido desvalijada Por nadie No creo que un ladrón experto Se dejara esto Estamos como al principio Ya he visto todo cuanto quería Y tú me... Has ganado este asalto Ciérrela Sí señor Te veré en el juicio ¿Le llevo a su casa doctor? No, gracias Sargento Hay unos papeles del señor Corlan Que quiero poner en orden ¿Le importa si me quedo? Por mí de acuerdo Ya hemos terminado aquí Muchas gracias ¿Puedo hacer algo por usted? Siento curiosidad por algo Nunca había visto Una caja fuerte como esa antes Se abre solo con una llave Ahora que lo pienso Yo tampoco Normalmente las cajas fuertes Se abren mediante una combinación Sí Es lo más habitual ¿Y cómo sabía Que esta se abría con llave? Dijo que nunca había visto su llave ¿Eso dije? Ajá Supongo que lo dije Por decir algo Oh Ya veo ¿Podría haber otra explicación? ¿De veras? Sí Que estuviera mintiendo Cuando dijo Que nunca había visto la caja No hablará en serio Doctor Soy un científico Señor Garrett Cuando veo algo extraño Considero todas las explicaciones posibles Los descubrimientos más importantes Se han hecho así Debe ser un trabajo fascinante Lo es Supongo que sabía lo de esa caja Algo que no es cierto ¿Qué demostraría eso? Francamente nada Pero sugeriría una teoría Estaba muy unido a Corlan Y sabía lo de la caja Quizá la caja fuera desvalijada Quizá él lo descubriera Discutió con un hombre en la entrada Y fue asesinado Y quizá ese hombre fuera usted Esa es una teoría muy interesante ¿Verdad que sí? Como le dije Soy científico Y cuando formulamos una teoría Lo siguiente que hacemos Es comprobarla Eso es lo que voy a hacer Entiendo Entonces ¿No le importa cambiar impresiones con la policía? No ¿Por qué iba a importarme? Por las huellas Pero si nunca había visto la caja No le importará que busquen las suyas Claro que no El número es 373200 Bien, doctor Lo olvidaré ¿No cree que esto se sale de su especialidad? Supongo que tiene razón Adiós, doctor Adiós Voy a ver La y 373-200, ¿verdad, señor Garrett? Creo que le había subestimado, doctor. ¡Claro! 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 Damian absuelta de todos los cargos. Última hora de la asociación de la prensa. Atención. Madeline Damian ha sido absuelta del asesinato de Félix Corlan. La confesión de un empleado, Jack Garrett, está siendo estudiada por el fiscal. Ha sido un extraño juicio lleno de sorpresas. Acontecimientos inesperados han dado un giro de 180 grados al caso del asesinato de Félix Corlan. Madeline Damian ha quedado en libertad gracias al valiente médico que se enfrentó al verdadero asesino arriesgando su propia vida. Señora Kager, estoy buscando a Madeline. No la ha visto. Se ha ido. Me pidió que le diera esto. ¿Cómo? ¿A dónde ha ido? No quiso decírmelo, pero salió hacia el aeropuerto hace más de una hora. Querido David, aún puedo oír tu voz en ese tribunal. Y jamás olvidaré lo que dijiste. Hiciste mucho más que salvarme la vida. Hiciste que mi vida mereciera ser salvada. No puedo dejar de decirte cuánto te amo y cuánto desearía casarme contigo. Pero ahora no sería justo. Me voy una temporada. Quiero estar totalmente segura de que después de todo esto, puedo realmente ser la persona que un día creíste que era. Cuando pase un tiempo y ambos estemos seguros, vuelve a pedírmelo, por favor. Adiós, querido mío. Adiós, querido mío. Pasajeros del vuelo 41, embarquen por la puerta 6. ¿Puedo visitarle de vez en cuando? Por supuesto. Sabe, quisiera encontrarme a mí misma. Sé que lo hará. Eso creo. Después de lo que ha pasado, estoy seguro. Adiós. Sigo creyendo que comete un error. Sigo creyendo que comete un error. Sigo creyendo que comete hasta囉co. Sigo creyendo que comete un error. Sigo creyendo que con